Tenemos algunos roces, los roces. Bueno, eso es algo que tienen que corregir él. Porque él se tira más que un delantero. Eso es una realidad. ¿Y esto era foul después o no? Porque quedó medio colado. Sí, no, era falta, le iba. No, pero la de después. Pero hasta ahí son faltas de fútbol. Acá él le pega a Lescano. Acá va a ir a buscar a Tapia. Ah, esta es la que todos lo vieron en redes sociales. Que está bien, llega bien al cruce, se levanta, no pasa nada. Es que la gente celebró estas cosas. Sí, lo celebró. Entonces después no pidan que sea... Pero futbolísticamente no hay nada, no hay falta. El tipo llega bien al cruce. Acá le pega una patada en la cara a San Pedro, pero primero balón, no hay foul. No, él le pega la de school. Sí. Algún manotazo por aquí y por allá. Este le cobra un foul. Yo destaco ese duelo. Yo destaco ese duelo entre San Pedro y Falcón, porque los dos cedieron. Pero se ha pedido la disculpa. Listo. Para mí esa es la guapesa bien entendida. Bueno, si yo quiero dar y me dan, listo, nos damos la mano, no pasa nada. Estamos los dos. Es más, acá se quería levantar contra San Pedro y después vio... Nada, disculpa, listo, estamos. Acá se cayó cuatro pasos después de la jugada. Cayó otra donde vive falta. Pero son las cosas que tienen que mejorar si es joven todavía. Mire, ahí toca balón. Dos, tres y se cae. De hecho, Marcelino Núñez ni siquiera lo trata de golpear. Después aquí pedía roja por esto de San Pedro y se dio muchas vueltas. Y no hay falta de hacer pedido. No, esa no. O sea, que te puede doler, sí, porque vos chocás contra la pierna. Pero no, ni siquiera va con la plancha. Es imprudente. Imprudente según el reglamento, solo falta... Ni siquiera demeraria, porque ni siquiera va con la plancha. No, pero yo creo que hasta ahora no hemos visto puras jugadas propias de un partido que no tiene ninguna cosa extraña. Aquí los dos van fuerte y él tira el manotazo hacia atrás. Tampoco es un codazo de él, es una jugada de fútbol. Los dos se me dieron el bracito, los dos. Pero es más, San Pedro y después, dice el pospartido, le faltó experiencia a Falcón. Claro. El mismo San Pedro y se pasó de vuelta y le faltó experiencia. Porque había una pequeña guerra física entre San Pedro y Falcón y salió perdiendo el que normalmente no pierde, que es el defensa. Claro, claro. Bueno, y aquí vienen todas las acciones. Tobar muy atento. Digamos que Tobar no requirió bar, tenía clarísimo a quién expulsar. Yo creo que es con Valencia el problema. Me da la sensación que es con Valencia. Para mí sí. Ahora nunca vamos a saber si se dijo, qué se dijo. Hay parte del focón de fútbol que uno se dice tantas cosas dentro de la cancha que... Cuidado que tenemos más imágenes. ¡Apa! Así que vamos a ver qué se dijo, quién lo dijo, cómo se dijo. ¿Hay lectura de live? Mirá, hay cosas que son llamativas. Esa segunda es muy maleta. Pero, ¿sabes qué? A mí me da un poco de risa la reacción de esa vedra. Es como... ¿Qué pasa, Flaco? Tranquilo. ¿Sabes qué? Me sigue llamando la atención de los jugadores de fútbol, cosa que agradezco mucho. Es que cuando hay otros problemas, uno dice, bueno, si se quiere pelear uno de los rivales, deja que se pelee. Y acá, primero Agüet. Y después San Pedri van a sacarlo del problema. Sí, sí. Para que no sea más grave. En vez de decir, a ver, no, que siga, dejá lo que siga, lo van a sacar. Y pasa mucho que los jugadores, a pesar de ser rivales, entienden que lo quieren proteger para que no la siga embarrando. Y eso fue lo que ocurrió ayer, ¿no? Después del problema, el primero es Agüet. Y después San Pedri, el que lo saca del... Ahora, hay que ver el desborde, ¿eh? Hay que ver el desborde de Falcón. Porque espera el momento justo para meter el piso. Sí, sí, sí. Frena. Frena. Ya lo vamos a ver en detalle. Ahora, volviendo a las palabras de Falcón. Por lo menos en las jugadas que vimos, nada fuera de lo común, ¿no? Nada. Provocaciones, digamos, hubo mutuas. No sé de fútbol. Mutuas. Y fútbol ácido. ¿Qué te pueden decir? A mí que me ponían así, gordo, que haces un desastre. Pero ya, antiguamente uno, los jugadores averiguaban el nombre de tu mujer, de tu suegra, de tu vieja. Era, entera. Ahora, lo decían dos o tres veces. Si picabas, seguían. Ya, si no picabas vos, ya dejabas de ser. No, 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 ya no te molestaban más. Claro. Pero ofensivo, no, no, nada. ¿Usó alguna vez artimaña de ese tipo a sabores? No, no. No, la verdad que no. No, no. Creo que en los códigos, para mí, en la familia no se toca, ese tipo de cuestiones. ¿Y contra ti? No, tampoco. ¿Te hacían feo, Nico? No, no, en serio, nunca. ¿A mí me hacían gordo? Sí, sí, sí. No, cuando era bien chico y estaba recién jugando, era típica. Date vuelta, no te conozco, quién es, cuánto gana, esa se ocupaba mucho antes. El dinero era... ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste no te gritaron nunca? No, específicamente. Y alguna vez, no digo una exactamente igual, pero alguna vez le diste un viaje a alguien que te buscó todo el partido, así como sabiendo que chau. Varias veces, por eso te digo, varias veces, sobre todo cuando estoy perdiendo 4-0, la bronca y a ver si uno se nula nomás y pega una patada y listo, pero nunca para lastimar, para lesionar. ¿Pero va a buscar con pelota y algo más o tirar combo, derechamente? No, no, a mí una vez, ¿sabes con qué me pasó? Que fue increíble, que siempre fue como fuera de contexto, que fue con Néstor Vareiro, no sé, ¿recuerda? Un 9 que jugaba en Oji. Yo creo que la nariz, gracias a él, me pegó un cuazo, pero de la nada. Yo central, el 9, yo estaba mirando el balón, estábamos atacando a nosotros y de repente mira hacia atrás y me hace ¡pum! No, pero no sé cómo no me la quebró, empecé a sangrar así y ahí ya... Ah, no está quebrada, es así. Le pegué un bien natural, después me operé, pero no resultó bien. No, no, increíble, esas cosas que tú dices, pero ni siquiera estábamos agarrándonos. Claro, y después le pegué una patadita, obviamente. Pero yo creo que esos códigos se tienen que respetar. Por eso me cuesta creer, como dice Vichy, que hayan dicho algo en relación a algo familiar, porque ahí es otra la reacción, incluso hasta los compañeros. Veamos, encontramos algo de eso en la siguiente imagen. Estas ya son las cámaras especiales nuestras que están al borde de la cancha. A ver, otras tomas de transmisión también. Aquí vemos distintas cámaras que tenemos todo que hay grabado. Ahí empieza con Saavedra y después Valencia lo empuja. El mano de hace tampoco fue... No, no está, no es un combo. Seca provecho. Sí. Yo creo que lo segundo fue más grave que lo primero. Es más, hay un video, no sé si lo vieron, en redes sociales veo en la prevención donde está Saavedra, Agüé, no sé qué más está, riéndose un poco y molestando a Huerta en relación a su caída. Ahí en la de la derecha se veía como Huerta haciendo el gesto de Ablai. Abra Ablai. Abra Ablai. Antes de esto era casi para eximirlo a Falcón. O sea, había sido un entrevero, nos tuvo manotazos por lado y lado donde se magnifica. Hasta antes de la segunda intención pasaba a colado. La segunda agrava mucho la situación. Sí, sí. Y es complicado, es complicado porque como está la roja más esto... Pero ojo que no, no sé, yo por lo menos no estoy justificando que está bien lo que hizo, solamente tratando la dimensión que tiene y asumir las consecuencias que tiene una expulsión de este calibre, digamos. Ahora, qué curioso es el tema de las redes sociales porque... Este, de ser el jugador del partido pasa a ser un fraude, un jugador que está sobrevalorado. Es increíble cómo cambia la percepción. Igual el hincha Colo Colo lo terminó defendiendo. Lo lamentable es que se termina saliendo información falsa que mucha gente cree, que habló, no sé, creo que era el ayudante de Quinteros, de este tema familiar, de Falcón. Yo insisto, si hubiera sido un tema del hijo o algo familiar, Falcón sigue en la cancha. Falcón no se hubiera ido así, Falcón sigue como loco, entonces, de verdad, no inventemos cosas. Nunca he hablado con Huerta, pero no lo creo, un chico que sea ofensivo con algo familiar, o sea, ojalá, Dios quiera que no me equivoque, pero si hay una ofensa familiar, hay más problemas. Mira, ahí se va Falcón, ok, molesto, pero se termina yendo. Si hubiera sido algo personal, no lo saca nadie. No, no, habría sido distinto. No, y además le dice ahora Blay, ahora Blay CTM, CTM, CTM. No, esto es TNT. Ah, no, CTM. ¿Qué significa CTM? Mira, si Huerta no está ni cerca. Claro, era Jara Consabed, era, se mete, después él. Ahí se va a meter y agarra el combo. Además, el combo es un decir, manotazo. 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 Sí. Por suerte no lo vio nadie, ¿no? Hay 28 cámaras que están apuntando. Ahora, Tobar está muy claro, está muy claro, Tobar. ¿Algo habrá dicho también? ¿Puede ser? Porque tampoco uno no ve un golpe hasta ese momento, hasta este, este es el golpe más claro de todo, doble mano. Sí, no, ahí sí, ahí sí. Pero hasta la expulsión, como que había varios manotazos que iban y venían, sin ser todo muy violento, pero va muy decidido a expulsar a Falcón. Entonces, no sé si además habrá dicho algo Falcón, que lo pueda ver. Bueno, ya venía con cara de, aquí me llevo a alguien, ¿no? Sí, la bronca. Jara Consabed. No es justificación, es analizar el contexto. Ah, y Jara Consabed empieza, claro. Sí. Jara le pega a Saavedra. La bronca del partido, está perdiendo una final, listo. Que no está bien lo que hizo. Hay un cabezazo a Saavedra. Sí. O sea, una cabeza, un cabeza con cabeza, Agüed recibe algo. Hasta el momento, ¿dónde está Huerta? Todavía no llega ni Huerta. Allá viene Huerta, recién, mira. Ahí va Huerta, recién. O sea, está ahí nada, ahí es con Valencia, ¿no? Sí. Primero con Saavedra, después con Valencia. Después se mete Leiva y ahí aparece recién Huerta. Ahí está. Mira, porque Huerta lo empuja. Y le tira una mano. Ahí está la mano a Huerta. Mano derecha a Huerta. Después de que Huerta lo empuja. Y después de eso, bueno, ve la mano. Mira, estas imágenes, hasta ahí le venía a Bárbaro del Tribunal de Disciplina. ¿Por qué? Era un manotazo, pero no tan importante, ¿no? Porque Huerta sentía... Una fecha. No, Huerta cae. Hay que ver abajo, ¿eh? Ojo que hay que ver abajo. Yo creo que puede haber una patada de por medio, ¿no? Es divertido, porque el incidente Huerta entra muy, muy de atrás, muy de... Estaba la micro, Yane se subió por atrás a la micro. Exactamente. Ahora, insisto. Este tema fue polémico todo lo de ayer, pero creo que no hay que darle una gravedad a un hecho tan deportivo y tan futbolístico como es. Pero no hemos hecho ni mucho el rato haciendo esto, ¿no? No, 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 sí. Lo que digo es que no le demos mayor gravedad de lo que de verdad es. O sea, creo yo que para el tribunal va a ser tema... Para mí la diferencia, Marce, es que... Vamos a estar hablando de eso del tribunal, perdón. El va directamente pega. Exacto. Porque esto, todos los fines de semana lo vemos. Se ve siempre, exacto. Es súper común. Es la reacción después de la roja lo que termina siendo un agravante, pero... Porque va a una final, por si tiene el condimento de una final. Sí, absolutamente. A mí me pasaba... Es deportivo. Me pasaba cuando yo jugaba, que lo hacía muy bien. Le gusta hablar, le gusta hablar. Como yo no sabía pegar, me echaban siempre que me pegaba una patada. En los últimos tiempos ya tenía jugadores, por ejemplo, el flaco Villaseca y Marcelo Peña. Algo pegado. Y le decían, ¿sabe qué? Basaure me está molestando. Hay que inventarle una patada. Para los otros dos. Iban los dos a mi casa y le agarraban la patada. Y no la echaban nunca, ¿no? No, porque sabían pegar. Por eso digo que esta pelea deportiva entre San Pedro y Falcón la ganó increíblemente un delantero. No contra él, pero en todas las... Pero lo llevó al descontrol para que pasara. En el global lo ganó. Por eso San Pedro le dice, le falta experiencia. En el global lo ganó, porque él quedó con la cancha y San Pedro... 10 años más terminó... Saliendo.